Bueno, es muy importante esto porque es un paso, pero es un paso decisivo para poder aunar esfuerzos entre la juventud y todos mirar hacia un mismo horizonte, que es traer un bienestar ciudadano. En este caso, desde la legislación, el compañero Tomalá va a hacer cambios estructurales acompañado de la juventud, que es importante, tenemos que unirnos, porque aquí no solamente se va a estructurar el camino, se va a labrar el camino para futuras generaciones, sino para nuestro propio futuro. Es importante que los jóvenes nos humadamos, estamos demostrando que los jóvenes tenemos capacidades, hoy encargo representativos locales y eso es lo más importante, demostrar que somos capaces y que vamos a poder servir a la comunidad tal cual se la merece y tal cual como no se la ha hecho antes. Usted como concejal joven del Cantón, que realmente ha revolucionado dentro de la historia política, dentro de sus proyecciones, ¿cuáles han sido sus planes que están mejorando en beneficio del Cantón Manta? Tenemos que traer proyectos de oportunidades para nosotros como jóvenes, en relación a la juventud. Obviamente yo miro a todo el sector para poder trabajar juntos con todos en una economía local sustentable, pero hoy también estamos trabajando en relación a la juventud, traer plazas de empleo desde la legislación para que ellos puedan tener y demostrar que tienen capacidades, porque no me sirve que salgan a las universidades y no encuentren trabajo. Ese no es el chiste de una política, la política tiene que servir, para servir a los ciudadanos. Es por eso que estamos cambiando las cosas en Manta, junto al alcalde Agustín Intriago, estamos cambiando las cosas para construir una mejor ciudad, un buen futuro para nuestros hijos, para nosotros mismos como representantes de la ciudad, porque eso es lo único que importa, mirar con el objetivo que sea, mirar en un beneficio ciudadano. En lo que respecta a un mensaje a la ciudadanía joven de aquí, de nuestro bello Cantón Puerto López. No, no crean esas mentiras de que somos el futuro de la patria, no crean nada de eso. Nosotros somos el presente y hay que trabajar desde ahorita. Ese es mi mensaje que les estoy dando a la juventud, tenemos que unirnos, sumar fuerzas, escucharnos y trabajar en conjunto. Muchas gracias a todos.